Yo no sé tú, pero yo vine a adorar a Dios. Yo no sé si te estás tan agradecido como yo, lo estoy del Señor. Pero ese fuego cuando llega a mi vida, hay momentos que yo siento que voy a desmayar, pero ese fuego viene y me levanta. Ese fuego viene y me restaura. Me dice, Julián, ¿qué pasa? ¡Aleluya! Y hago como Jeremia, traté de sufrirlo, pero no pude. ¡Gloria del Señor! Así que vamos a adorar al Señor con esta hermosa alabanza. ¡Gloria del Señor! Y yo muchas veces dije que no podía, pero tu fidelidad era palpable en mi vida. No sé cómo expresar lo agradecida que estoy. Solo brotan lágrimas en agradecimiento. Y si hoy estoy aquí, por mis méritos no fue. Fue por su gracia y misericordia que me ayudaron a vencer. Y no, muchas veces dije que no podía. No, muchas veces dije que no había tantas, 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 pero tu fidelidad era palpable en mi vida. No sé cómo expresar lo agradecida que estoy. Y yo decía, yo decía. Yo decía, es que solo brotan lágrimas en agradecimiento. Y si hoy estoy aquí, por mis méritos no fue. Fue por su gracia y misericordia que me ayudaron a vencer. Y si hoy estoy aquí, por mis méritos no fue. Fue por su gracia y misericordia que me ayudaron a vencer. Fue por su gracia y misericordia que me ayudaron a vencer. Y si hoy estoy aquí, por mis méritos no fui. Fue por su gracia y misericordia que me ayudaron a vencer. Por mis méritos no fue. Y ahí lo hicieron. Fue por su gracia y misericordia que me ayudaron a vencer. Este vuelo me levantó, me levantó, me levantó Multiplicó la fuerza de mi Navidad Multiplicó la fuerza de mi Navidad Multiplicó la fuerza de mi Navidad Algo pasa cuando el cielo siente Yo soy fiel creyente que lo que no hacen las palabras lo hace la oración Que lo que no hace un psicólogo lo hace la oración Que lo que no hace el psiquiatra lo hace una oración Que lo que no hacen los fármacos lo hace una oración O alguien que sepa de lo que yo estoy hablando en esta noche Y diga, algo pasa, yo voy a estar inventando Algo pasa cuando el cielo siente mi rodina 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 Algo pasa, algo pasa cuando la depresión se pierde en la rovina, algo pasa, algo pasa cuando el cielo pierde mi rovina, algo pasa cuando algo en los demás, algo en las amboqueras, algo en el modo espiritual comienza. Si hay demonios, salen muchachos, si hay opresión, salen muchachos, está pasando, está pasando, está pasando, está pasando, está pasando, está pasando. Yo quiero cambiar esa parte, porque hay gente que ora, pero no creen lo que pueda. Hay mucha gente que ora, pero como dicen en el barrio, del dicho al hecho, es un gran estrecho. Pero hay una diferencia cuando tú oras creyendo, porque cuando tú oras creyendo, tú sientes una fuertaleza en tu interior que dice, yo no lo veo, pero es que yo lo creo. Yo no lo veo, pero tú estás en costo, yo no lo veo, pero el médico dice, pero tú dices otra cosa. El hombre lo dice, pero tú dices, pero tú dices, que 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 tú dices. El médico dijo que tenía que hacer Pero dile que tú dices El psicólogo dijo Que no había solución Pero dile que tú dices Dile, dile que tú dices de mí El hombre me da tan de un mes Me da dos meses Me dice que voy a caer No, no, no No te dan la palmada para levantarte Pero estás esperando tu caida Pero dile, ¿qué tú dices? ¿Qué tú dices? Porque yo voy al secreto Donde nadie me deja Donde se apagan las luces Donde se cierran las muertas ¡Ay! Que hay un pared alto De la gloria, medicina De que había cosas de propia morida ¡Oh! Hay algo que se está rompiendo Los apóperos Se está rompiendo Se está rompiendo Se está rompiendo Se está rompiendo Yo vengo pronto, me esperan Yo vengo pronto, me esperan De verdad que me están esperando De verdad que me están esperando De verdad que me están esperando De verdad, de verdad, de verdad, de verdad O cuando el amigo no te escribe O no eres parte del grupito Te atribula Que no me escriban Que no me abren Que no me llames Después que cuando yo me arrodite El que es la racha la tierra Me escucha Es lo que me importa Después que mi nombre está escrito Yo no quiero estar en el�랜 Del momento Yo no quiero estar en la racha de David Yo quiero estar en el libro Yo quiero estar en el libro Yo quiero estar Yo quiero, yo quiero Yo quiero Yo quiero, yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo no quiero estar en la boca de nadie, yo quiero estar en el libro. Yo quiero estar en el libro. Yo quiero estar. Yo quiero, yo quiero. Yo quiero, yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. Ay, no, no. Un por ciento, miren aquí. Tengo un poco a punto de río. Yo puedo, yo puedo. Ay, no, no. Cómo me viste entrar, no me verás salir. Cómo me viste llegar. Algo. Cómo me viste entrar. Cómo me viste. ¿Por qué? Algo, Dios. Díselo, díselo, díselo. Cómo me viste entrar. No me verás salir. Cómo me viste llegar. Tampoco me verás. Es que algo, a mi favor Como me viste estrear, no me verás salir Como me viste estrear, no me verás salir Como me viste estrear, no me verás salir Es que algo en la atmósfera se está cocinando Algo mío será, algo mío será, algo mío será Algo mío será, algo mío será Algo, algo, algo Estoy terminando Esta alabanza marcó mi vida Luego que mi hijo nació Para los que no saben, la ciencia me había dicho Que venía con espira bífida Pero como Dios dijo lo contrario Por eso es que yo te puedo testificar Nadie puede hablar de lo que no ha vivido Pero cuando tú dices, sí, sí Yo he visto la mano de Dios obrar a mi favor Cuando lo di, cuando dio a luz Cuando lo di a luz El médico dijo, se tiene que quedar Tú te vas, pero el bebé se queda Muy pocos lo saben Porque soy privada en mi vida personal Pero ya era el silencio Y dije, tú dijiste Lo contrario Y una enfermera vino y se me acerca Porque usted sabe que como Dios tiene Es emisario en la tierra También es el diablo Aquel que está vacío de Cristo Pues entonces lo llena Aleluya Y vino la enfermera y me dijo Ay, yo no sé Yo creo que se va a quedar Parte de ella No, lo más que yo le doy Son cinco días Para que cumpla con el antibiótico Y me le den de alta Bueno, eso dice Mucha Y eso me llegó Y yo comencé a salir ¿Qué madre no le gusta salir Del hospital con el bebé en brazos? Recuerdo que las lágrimas Me bajaban por la mejilla Y llorando comencé a decir Por aquellas puertas Tal vez que pasaba por el lado Me siesta se volvió Como me viste entrar No me verás salir Cómo me viste llegando Es que algo Tal vez veo el panorama medio oscuro Pero ya Dios decretó las palabras Algo Algo en los cielos Siempre respirado Yo no sé Yo no sé ¿Qué es lo que tú estás esperando? Llegaron los cinco días Y yo le dije a Ecar Vamos a preparar el carcí Porque hay gente que se mueve en fe Pero Hablan de fe Pero no se mueve Vamos a preparar el carcí Móntalo en la guagua No me habían llamado Se supone que Nadie llame Me dijo No te van a llamar Cuando tú vengas Van a traer sorpresas Cuando recibo una llamada Decía del hospital Yo esperé Lo mejor Pero yo le dije No, no Yo confío en ti Dios le bendiga ¿Qué le puedo ayudar? Es que tu niño está de alta Que en esta noche ¿Cómo me viste entrar? El médico dijo lo contrario Tus hijos cada vez Están más rebeldes Pero alguien se diga ¿Cómo me viste entrar? No me verás salir ¿Cómo me viste llegar? Algo Dios hará A mi favor Díselo Algo Dios hará Algo Dios hará Algo Dios hará A mi favor Algo Dios hará 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 Como me viste entrar No me verás salir Como me viste llegar Algo Dios hará Algo Dios hará Algo Dios hará Y para terminar Sé por lo que estás atravesando Pero hoy Se acerca un milagro Se acerca Díselo, díselo Y yo no sé Díselo al que te queda a tu lado Pero Díselo al que te queda a tu lado Se acerca un milagro Se acerca un milagro Se acerca un milagro Díselo, díselo Y yo no sé por lo que estás atravesando Pero Y yo no sé por lo que estás atravesando Pero Viene un milagro 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 Yo no sé por lo que estás atravesando 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 Yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo abrazo, eh, el milagro viene ya, yo lo creo, yo lo abrazo, el milagro es tu, esta una vez va, yo lo, yo lo, yo lo creo, yo lo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Yo lo creo, 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 yo lo creo. Ahí está, ahí está mi celo, hay gente que como que lo está creyendo, me empezaron a decirle mamajita, pero miro la voz después y dice, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Yo lo creo, 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 yo lo creo. Díselo, díselo Yo lo creo Seca de las lágrimas Declaralo en el nombre de Jesús Yo lo creo Yo lo abrazo El milagro Yo lo creo 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 Ahí lo va Ahí el milagro En su estar A su nombre